Los invasores atacaron en el año 2087 Los caballeros del espacio son los únicos que se interponen entre Tarkon y la destrucción de la Tierra ¡Venomoides! La Tierra me pertenecerá Nunca tendrás este planeta mientras yo esté aquí para defenderlo La Tierra pertenece a la raza humana y no dejaremos que los Venomoides nos la arrebaten Nos apoderaremos del planeta Tierra Tarkon liberará esta batalla con valor para apropiarse de otra región del cosmos ¡Venomoides! ¡Venomoides! Martillería de Gómer, atentos para la orden de fuego ¡Fuego! 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 ¡No lo creo, tontos! ¡No! ¡No! ¡Mira eso! Le dan con todo lo que tienen y él se queda ahí parado Tenemos que detenerlo de alguna forma Sí Vamos, Blade, despierta, amigo Debes salir de ese traje Tal vez debería ir en Tierra Azul y golpearte con ella No lo creo Comandante, no sabía que... No es un buen plan Hemos invertido demasiado en Tierra Azul para desperdiciarla así Olvídalo, Ringo Comandante, ¿hay esperanza? Siempre la hay, pero necesitaremos resultados ¿Cómo los conseguimos? Obviamente un ataque frontal no funcionará No podemos atravesar su armadura y sus armas Pero hay otra posibilidad ¿Qué clase de posibilidad? Una lectura de su sistema de apoyo de vida Saber que provoca el límite de transformación de 30 minutos Luego arreglarlo ¡Packers! ¡Qué tal! ¡Packers! Disparando sensores de moto ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Packers! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Hable! Queremos ayudarte Temo que será demasiado tarde Oh, comandante ¿Cómo podemos ayudarlo? Pobre Blade está tan solo ¡No! ¡No! ¡Sharon! ¡Kate! ¡Vengan! ¡Deprisa! ¡No tan rápido! ¡Espérenme! ¡Vamos! ¡Atrápenme! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡No! 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 Centro de mando, Tecnomand se dirige a la ciudad Escapó Todo lo que teníamos fue destruido Ahora, nos retiramos ¡Fuera! Jameson ¿Qué es lo que está pasando? Tecnomand se ha vuelto loco Blade estuvo en su módulo de transformación demasiado, General Le advertí respecto a su límite de 30 minutos hace unas semanas No me importa por qué está pasando Él es el responsable de arriesgar a la ciudad Todos están trabajando para poner a Blade bajo control, con seguridad Le doy esos mismos 30 minutos de límite ¿Media hora? Es todo, Jameson Después de eso, combatiremos a Tecnomand a mi modo Tendremos que hacerlo porque para entonces la ciudad estará al alcance de sus armas Hemos avisado a los residentes que comiencen los preparativos para una total evacuación de la ciudad Cuando llegue al área urbana, el daño que puede causar sería irreparable No podemos permitir que Tecnomand se acerque a la ciudad y la siguiente estrategia es nuestra posición de ataque Con este plan, si su equipo no puede encargarse de las cosas, mi tripulación lo hará Usaremos una bomba de energía cuántica ¡Oh, Blade! ¿El General God va a hacer qué? No puede hablar en serio Pues Gold solo es... Gringo, ahora escuchen Si no podemos volver a Blade a la normalidad en los siguientes 30 minutos Coloquen a Tierra Azul en una altura segura y esperen ¿Qué? ¿Cómo que coloquen? No, no se desconecten, comandante, por favor, aguarden Tenemos media hora para salvarlo ¿Sí? ¿O qué? O nos salvamos cuando lancen la bomba Hagámoslo Blade, Blade, por favor, escucha Tienes que librarte de eso No eres tú Escúchame Blade, escucha Tratamos de ayudarte Debes creerme Mejor vámonos de aquí Miloto de Tierra Azul Acaban de entrar a zona restringida En caso de que no lo hayas notado Tenemos un amigo en problemas allá abajo Adiós Y fuego Solo nos quedan 20 minutos Tengo que salvar una ciudad y no quiero esperar más Tripulación de la bomba de energía cuántica ¿Listos? Preparen el proyectil de energía cuántica para el lanzamiento Líderes de los equipos, revisen los sistemas Arma preparada, liberación del lanzamiento Por favor, salgan de ellos Por favor, salgan de ellos Si todo sale según los planes Las personas de la Tierra destruirán a Blade antes que nosotros o él los destruirá ellos. Creo que es lo que los humanos llaman una situación mano a mano. Sabre, ¿estás seguro de que Blade no recuperará el control y su voluntad? ¿Quién lo conoce mejor que yo? Nunca volverá a ser lo que era. Su traición será arrastrada junto con su memoria. Un hermano lo sabe. ¡Listos para el lanzamiento del misil cuando lo ordene! ¡Control de lanzamiento listo cuando lo ordene, señor! ¡El general Boss iba a lanzarlo! Cálmate, Tina. Comunícame con Tierra Azul. Temo que ya no tienen tiempo de venirse ahora. ¡Ya está! Comandante, no podemos dejar a Blade allá abajo. ¿No hay forma de retrasar el conteo? ¿Sabe lo que hará un explosivo? ¿Es una solución de energía cuántica? Sí. Estoy consciente de lo que esa arma puede hacer, pero eso no nos preocupa ahora. ¡Salgan de esa área! Enseguida, señor. ¡Control de lanzamiento! ¡Fuego! ¡Breda muertos! ¡Eso es todo! ¡Preda muertos! ¿Te sientes bien? No lo sé. Está bien. No puedo creerlo. No, no puede ser. No puede haber sobrevivido a esa explosión. ¡No! Bien. Bien, el de tu traje protegió a Blade tal y como pensé que pasaría. Aún estás ahí, hijo. Ahora vuelve. ¡Corre, corre! ¡Oye! ¿No me escuchaste? ¡Dije que corras! ¡Corre por tu vida! ¡No! Sharon. ¡No seas tonta! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate! 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 ¡Eres tú! Solo descansa. ¡Aléjate! No es como Medo ¡No! Sharon Los sensores muestran patrones cerebrales inestables, solo sabe su nombre ¿Ese nombre, Sharon? ¿Dónde lo he oído? Tina, ¿sabes algo? Es el nombre que no deja de decir. Yo sé quién es comandante, lo dije una vez ¿Me recuerdas a mi hermana, Sharon? Debes saberla, querido Ingeniería, ¿cuál es el estado actual del tecnotraje? Estoy terminando la última reparación, señor La última revisión de utilidad se hará en diez minutos, señor Tina, tengo un plan, pero voy a necesitar tu ayuda ¿Sí? Quiero que tomes una nave con un tecnotraje adentro Y quiero que vayas a charlar con Blaine Comandante, no puede poner a Tina en un peligro así ¿No se da cuenta de que es... Soy tu comandante Tomo decisiones de mando por el bien de este proyecto y del planeta Tina tiene los mismos derechos y responsabilidades que cualquier soldado Es un trabajo que solo ella puede hacer Está en el puente y llegará a la ciudad Ah, genial No podemos detenerlo, Star ¿Qué vamos a hacer? ¡Estina! Adelante, tierra azul Estoy a punto de aterrizar Escuchen Tengo mucho miedo Lo sé Yo también Se va al bien Ah, trataré Bueno, hasta luego Blake, tú no quieres lastimar a nadie Somos tus amigos Vuelve con nosotros Vuelve con nosotros Sé que es lo que quieres ¿Qué? Es lo que quiere Sharon Ven con nosotros ahora Te tengo ¡Blaid! Por favor, no lo hagas Te amamos, Blake Y Sharon Sharon también te ama No trates de confundirme ¡Sharon! ¡No! ¡Dina! ¡No! Ya vamos abajo Bien pegadas Ve por él ¡Dina! ¡Dina! ¿Lo recuperamos? Sí Bien Sabía que lo lograríamos Se desmayó Revísalo, Bingo Blake, ¿qué tienes? ¡Dina! Estará bien, Blake ¿Cómo estás tú? Traté de matarla El anillo espacial Debo subir allá ahora Y me van a llevar ¿Entienden? Estás loco Tu cuerpo no lo soportará, Blake Debo ir Por favor De acuerdo Hermano ¡Defuerto! ¡Tecno rayos! Un rayo de tecnopoder No puede ser ¡Este ley! ¡No! Es un pequeño regalo Para que no me olvides Hermano Bueno No sabía que fueras así Creo que me equivoqué Te veré la próxima vez Tina ¿Ah? No puedo decirte cuánto lo lamento No te lastimaría por nada del mundo Me salvaste la vida ¿Amigos? Por supuesto, siempre Ahora sabemos que Jameson's Technoman Can't be trusted Keep your eyes open For anything That could help us Build a case against him I want you to report Directly to me On a weekly basis Yes, sir Blade Your mask's About to come off ¿Qué pasa? No te lastimaría por nada del mundo No te lastimaría por nada del mundo No te lastimaría por nada del mundo Shadow Lo 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 Gracias por ver el video.